sábado 29 de julio 2023 estamos aquí en el cuartel buenos días buenos días cuartel de bomberos de villa del valle de tulumba qué lindo que se ve esto qué lindo que se ve esto la parrillada con pollo bueno esto me estimo que esto va a ser para los muchachos vamos a carlos cada la ahí se ve la tira de chori la rueda de chori y las costillas pero hay como más de 490 apoyos vendidos y quedan otros 600 por vender así que invitamos a la gente de tulumba por favor que se acerque al cuartel lo pueden acompañar con ensalada o colocantes papas fritas a la modica suma de 3.500 pesos compramos 4 todos cigarros con eso y acá estamos hablando con uno de los referentes el cabo el cabo busto cómo le va galleguito todo bien laburando a full como de costumbre lo acompaña un poco el viento pero como le va alejandro huchi no acompaña un poco el viento pero no importa y allá y allá están las acá está la leña ahí está la leña buenos días como le va señora los papas al disquito de al lado hay más discos allá tres discos tres discos tres discos cambiamos el cartel cambiamos el cartel sacamos bomberos y ponemos restauran ponemos restauran hermoso 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 así que invitamos nuevamente a los vecinos de tulumba a que se acerquen muchas gracias muchachos villa del valle de tulumba córdoba argentina